Pues la ubicación está bastante... no es muy cómoda, la verdad que sí. Porque la carne aquí va a llegar a cierto momento del día que no va a soportar, se va a quemar, se va a dañar. Y en cuanto, no, es que no hay ventilación, aquí la ventilación no es suficiente ya. Entonces hace falta eso, más orden. Eso fue así, muy complicado la salida. O sea, pues hoy estamos esperando a ver qué pasa aquí de aquí en adelante. Apenas estamos en el primer día, vamos a ver cómo sigue funcionando este primer día. Va a estar entre los expendedores de carnes del mercado público de Valledupar tras la nueva ubicación para laborar. Es de recordar que el pabellón está siendo remodelado tras órdenes de salubridad del INVIMA. Pero realmente aquí lo que nos está afectando, realmente lo que nos está afectando es la situación con Mercaupar. Porque estamos acá afuera, pero nos están exigiendo que paguemos el impuesto allá, que no es lo mismo. Las ventas no son iguales. Desde que tienen este puesto aquí que empezaron a construir, a nosotros nos han paralizado bastante las ventas allá. Ya, entonces, pero hay que cumplir, hay que cumplir, pero ellos no nos dan a nosotros una ofrenda, una situación, una garantía de que, bueno, listo, le vamos a colaborar. Bueno, la colaboración de ellos es un canon que eso no, que a nosotros no, lo que nos bajaron realmente eso es irrisorio para nosotros que estamos aquí en esta situación. ¿Los impuestos? Allá se está pagando impuestos más o menos 700 mil pesos en mesa en alguna, en otras se está pagando 400 más o menos promedio. Pero, con los que nos rebajaron, fueron 23, 40 mil pesos más o menos ya. Y eso no compensa con las ventas de aquí. De una persona que echa una red, a media red, ya no está echando lo mismo. Ya todo eso ha bajado. Como pudiste contactar tú, ahí en la carpa, como ellos llaman, pero este es un pabellón provisional por unos meses mientras se hace la remodelación del nuevo pabellón de carnes que hoy no está en condiciones, hace muchos años, para laborar y expedir carnes en ese lugar. A bien, con el señor alcalde, se gestionaron esos recursos, se traen acá, porque, te pongo en contexto, y a la ciudadanía, el terreno de la plaza del mercado público es del municipio y ellos pueden invertir acá. Se hizo, se trae un recurso para hacer un pabellón de carnes nuevo con todas las normas invimas de salud, de sanidad y todo lo que requiere hoy en día. Este va a ser un pabellón que va a ser modernizado, va a ser totalmente cerrado, donde va a llevar cadenas de frío con sus extractores de olores, con paneles solares, ya con sus mesas adecuadas, como deben ser para no guindar carne, totalmente cerrado. Pisos que son los modernos de hoy en día, que manda invima, las paredes, todo va modernizado. Se hace una inversión desde el municipio, en toda obra, cuando me dices que hay una situación, primero se pensó trasladarlo a unos metros de acá, los mismos comerciantes de la carne pidieron que si los sacábamos acá los podíamos quebrar, se entendió, se cedió desde la administración de Mercumpar, los espacios de unos parqueaderos, se midieron y se les colocaron las mismas mesas, de pronto no en el mismo metraje, porque no daba el espacio. En toda obra hay incomodidad, pero es momentáneo, que es lo que de pronto algunos, no todos, porque si nos sentamos con ellos, de 80 mesas que hay, te pueden hablar de pronto 10, 12, máximo 15. Comerciantes de que no quieren, de que no querían, hoy en día nos toca, porque ya el pabellón podía ser cerrado y eso sería peor, o llegar a un fracaso de eso. Entonces, ya hoy están trabajando, o muchos están tranquilos, dicen que se acomodaron, y pienso que a medida que vayan pasando los días y haciéndose esa gran obra para la ciudad, porque es una obra de ciudad, es una obra de la Plaza de Mercado, la Plaza de Mercado le presta un servicio a toda la ciudadanía vallenata, y si hablamos del pabellón de carnes, tenga la presencia de la ciudad que como va a quedar esa gran obra, vamos a tener una competencia con las grandes superficies de la ciudad, que hoy no la teníamos. Entonces, yo pienso que debe tener, es más que todo, esas 15, no sé, 12 personas que han mostrado molestia, es que debe tener la tranquilidad que esto es momentáneo, esto es parcial, y que van a ser trasladados para algo mucho mejor, para poder tener un buen pabellón de carnes y prestar un mejor servicio a la ciudadanía. El cambio viene a raíz de mejorar la infraestructura del mercado del pabellón de los carniceros, pero también viene por una cuestión con INVIMA, que los estuvo visitando también, y manifestó que se hicieran cambios necesarios, obligatorios prácticamente, para mejorar la situación tanto para los usuarios como para los trabajadores. Háblenos también un poquito sobre esta situación. Bueno, sí, claro, no te voy a negar, yo cuando llegué aquí ya hace dos años y medio, también tuve esa inquietud de poder gestionar ante el señor alcalde Melo Castro González, para decir que se podía hacer una inversión, porque la plaza, no solamente el pabellón, necesita mucha inversión. En ese trasegar de gestionar, y que con buenos ojos vio el alcalde de poder invertir acá, se llega a la notificación, no solamente de INVIMA, la Secretaría Local de Salud del municipio, también nos requirió que el pabellón no estaba en condiciones, aceleramos más el paso. Con la ayuda del alcalde se lleva, porque también fuimos notificados de eso, que había un plazo, se lleva el proyecto, se hace todo, se socializa con los comerciantes, que aquí tenemos las asistencias, con la Secretaría de Obras Municipal, con el señor contratista, con funcionarios de aquí de Mercupar, con el gerente de Comerva, con la Junta Directiva. Entonces, se socializa, se hace todo. Ellos pidieron unas cosas, unas se les podían dar, otras no, porque no se permite la regla. Las normas de INVIMA, perdón. De todos modos, hoy podemos decir que esto es grande para ellos, más que todo, es un proyecto de ciudad, pero es que los más beneficiados, o directos beneficiados, van a ser los señores comerciantes del pabellón de carnes. ¿Cuánto es la inversión que se le está haciendo al pabellón? ¿Y cuánto es el plazo de entrega? La inversión, no la tengo exacta, pero son seis mil algo de millones de pesos, porque eso va con paneles horarios, como te decía, lleva todas las normas, lleva luces modernizadas, todos los espacios, ya no va a haber tubos para guindar, sino ellos tienen que modernizar también todo dentro de sus mesas. El plazo que se tiene son seis meses. Esperemos que de pronto sea antes, como quieren ellos también, porque es algo que se puede llevar hasta ese punto, y tratemos de que si no son menos, pues en los seis meses ya la obra esté culminada. Algunos de ellos estaban manifestando que están pagando la misma cantidad de impuestos acá en el anterior pabellón, y en el que están ubicados actualmente, que dicen que también es un poco injusto. Es que lo que pasa es esto. Mercumpar es la empresa que administra la plaza de mercado. ¿De qué estamos conformados? De 870 locales, incluidas las 80 mesas, donde ellos pagan una administración. No se puede, como ellos pretendían que se les quitar el 50% de la facturación, porque nosotros le estamos dando a ellos un espacio en mejores condiciones en este momento que te estaban. Te lo aseguro que está mucho mejor, y ya está avalado por la Secretaría de Salud. Segundo, en Junta Directiva, porque no es la gerencia, en Junta Directiva aprobaron que arrancando la obra no iban a pagar, ojo lo que te voy a decir, el aumento que por ley se ajustaba este año, que era el 13.12%, no lo están pagando. Pero se hace una salvedad que solamente se le va a dar esa prioridad a quienes de los 80 comerciantes estén al día con la empresa. ¿Qué pasa? Muchos están en mora, y no te hablo de un mes ni dos meses. No puedo darte nombre, pero aquí hay comerciantes que lastimosamente cuando yo llegué encontré que le venden hasta el 2017, y son de las personas que más se están quejando. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos, y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad oblecita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.